El triángulo El triángulo Oeliel El coso es fluido Oh la guada grigida Bueno, le acabó, ¿Cierto? Impresionante ¿Pero qué será esa huevada? Es impresionante esto, esto me mató Esa huevada es gigante, huevada, mira Mira como se unieron ahora acá Sí, 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 estoy creando autólogo Cuidado con tu pelo ¿A cuánto está mi tía? Oh, son cuatro, mira, mira, mira ¿Cuánto se separan? Son cuatro no hay Mi viejo Beto se muere Oh, no Oh, no ¿Está grabando? Oh, no Oh, es impresionante ¿Qué? Mucho que madre ...el agua acuática Escucha, me interesa ¿Por qué no me voy a volar el vecino arriba? No, 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 no te quiero, no te quiero Pues ahora estos huevos vienen para acá, huevón ¿Por qué me olvida el avión? Cienta, te siento Cienta, cienta Mi amor, mi amor, mira aquella ¿Cómo tan lentita, Juan? ¿Hay gente viniendo? No sé si Ah, no está cuática esa hombre ¿Qué es la hueá que se ve en el cielo? Mira, 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 mira Qué hueá es esa hueá, los arayones, hueón Mira esas dos como están ahí, mira Están lavando ¿A dónde? Cuática la hueá Ya, amor, ahí no va ¿Qué dice? ¿Qué tiene? Mira, oh, son cuatro, no hay Mira, uno, dos, tres No, hasta puede estar Están superando todos los márgenes ¿Sí, no? Yo sé quién se ve arriba, Juan Virigio, Virigio No, 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 no No, 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 no Te pongo la cámara, mi La cámara, mi Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah Mira Josefa Son Foo Fighters Mira Cacho, mira Cacho, mira Cacho Mira como se unen Son caletas, mira, 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 son caletas guay, mira Cacho, como hacen un círculo ¿Todo es lo que me ha ido en internet o no? Si ¿Está probando abajo así? Si Mira como hacen Oh, mira, mira, mira Oh, eso es mucho bueno En Newfoundland continúan los funerales Mira, hay una gigante y alrededor hay más chicas. Mira, hay una gigante y se enfoca el agua aquí. Mira, hay una gigante y se enfoca el agua aquí. La gigante y se enfoca el agua aquí. En el estado de Pujas, por ejemplo, un alumno de sexo más que un alumno de la pistola del colegio dijo que quería dependerse de un piloteo como el de Pujas. Ahora enfrenta a Carlos Pujas. Te voy a decir que es mejor el 21. ¿No me griste esto a mí? El 21 nos vamos. Gracias. 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 Gracias.